Johnny 30-23, síganle, síganle amigos, no va hasta la 12 y como va a ser una partida muy rápida apórense a comentar porque seguramente en menos de 15 minutos ya tenemos las 12 carambolas después de las 12 ya no hay, ya no podemos admitir ningún pronóstico gana Almaraz 32-26, Almaraz 32-23, se le recuerda también que si alguien acierta el marcador y está repetido se le va a dar el que primero le atiene, Almaraz 32-23 y solamente se vale un solo comentario por... bueno por aquí ya dicen 32, Almaraz Johnny 27, dice nuestro amigo Luis Rubén ajá, el comentario igual mándalo a mi estimado Luis Rubén por la página de Villar Online para poderlo ver, ajá, para poder tomarle el screenshot para mirar el ganador, sí, sí, se puede duplicar bueno, aquí vemos al maestro Miguel Almaraz impactando su primer carambola ahí vamos amigos en esta partida, esta gran final Johnny Alvarado, más conocido como el tirapiedras contra nuestro amigo Miguel Almaraz de Guadalajara, Jalisco Jesús desde la partida es a 32 carambolas no a 34 Hugo Morado 32 a 27 gana Almaraz 32 a 24 hoy está, está, está dividida, está dividida la está dividida la, los pronósticos los dos van, los dos van este los dos, mira, gana Almaraz Johnny 23 juegan a 32 carambolas 32 carambolas y ya llegaron las nuevas playeras están bien bonitas las playeras, sí ahora que las veo vas a ver vas a querer ponerte una en la cabeza de de bufanda ahorita tengo que poner mi playerita que me va a sequear Villar Online talla de niño talla 16, pero así con esa comedra que tengo creo que me va a tocar como una M bueno, aquí lleva tres carambolas ya el maestro Miguel Almaraz mientras que Johnny Alvarado todavía no ha podido ejecutar la primera carambola nos saludan desde Panamá nos saludan desde Colombia nos saludan desde toda la República Mexicana saludos amigos aquí por Villar Online y por Roland Villar Class transmitiendo por las dos páginas simultáneamente viendo esta gran final hay que seguirle diciendo hasta la 12 32.15 por aquí dice Jorge dice Omni hasta la carambola número 12 tienen plazo aquí por Villar Online amigos para dar el marcador y ganarse una playera de Villar Online cuatro carambolas ya para el maestro Miguel Almaraz todavía no puede ejecutar su primera carambola Johnny Alvarado que viene haciendo muy buenas partidas la partida para pasar a los cuatro fue muy buena dejó en cinco carambolas a su contrincante al maestro Ricardo Balcazar bueno hasta la carambola número 12 tienen chance aquí por Villar Online para enviar su mensaje y acertar con el marcador y llevarse la playera de Villar Online las nuevas playeras muy bonitas mira aquí ya despega Johnny Alvarado ejecutando una carambola van a estar de venta las playeras ahí en el torneo y su puesto es de 500 pesos para el que guste cinco modelos bueno van a estar de venta las playeras ahí en el torneo en el Villar Azteca este fin de semana a 500 pesitos mexicanos son cinco modelos para la que gusten amigos ahí para apoyar la página de Villar Online que está patrocinando también a Villar Class y con lo que vendamos las playeras nos vamos a comer voy a decir que ya casi todas las tengo vendidas la mayoría se va para para el extranjero y para el interior de la república así que si quieren apúrense porque casi todo está vendido bueno amigos ahí escucharon al maestro Roselías bueno dice Miguel Morillo 32 a 28 es a 32 no es a 34 a 32 32 a 26 32 a 21 32 a 21 al maraz pero lo tienes que escribir solamente en vivo los comentarios solamente en vivo los comentarios solamente en vivo solamente en vivo al maraz 32 a 15 cristian el corona nueve martínez saludos carlos solamente hasta la 12 4 a 1 4 a 3 4 a 3 va esta partida 4 a 3 ganando el maestro Miguel Almaraz contra Johnny Alvarado aquí va a impactar una más el maestro Miguel Almaraz creo que lleva dos o tres carambolas en la mano vamos a ver cuántas puede hacer en serie aquí el maestro Miguel Almaraz saludamos a todos nuestros amigos conectados aquí por Villar Online y por Roland Villar Class aquí con el maestro Carlos Elías y su servidor Roland Aborda el mexicolombiano de las transmisiones dando lo mejor dando lo mejor de las transmisiones aquí en México aquí desde la Catedral del Villar en el Club Sid Villarín viendo esta gran final 6 a 3 casi todos le van a Almaraz ya están inclinándose por Almaraz 3 de 4 esa esa 32 amigo Valencia pues este 34 van a Almaraz 32 a 24 está pareja muy pareja la encuesta para quien le vas yo le voy a bueno por por su disciplina por su juego le voy a al maestro Almaraz pero Johnny también es una persona muy explosiva que puede también hacer buenas series mire aquí no se está quedando atrás está tratando de ejecutar te puedes llevar tu playera así que tienes que escribir yo creo que ya me la lleve por comer tanto 32 a 17 Almaraz 32 a 29 Almaraz pero mira ahí te viene Johnny que las piedras alcanzando ya Almaraz alcanzando Almaraz 6 a 5 con esto 6 a 6 silbata la partida Johnny tira duro tira piedras saludos para nuestro amigo Ramón Sandoval un fuerte abrazo para nuestro amigo Ramón Sandoval aquí de su servidor Roland Aborda y el maestro Carlos Elías te enviamos un fuerte 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 abrazo gigante mi estimado Ramón que Dios te bendiga mi estimado Ramoncito Sandoval perdón maestro Miguel Almaraz 32 a 17 contra Johnny Alvarado Alex Epea dice 32 a 26 y bueno ahí van poniendo el marcador dice gana Johnny Almaraz en 28 y se conecta la vieja guardia y se conecta la vieja guardia aquí en las transmisiones alcanza a evitar el tastaz pero se le va sacar a bola al maestro Miguel Almaraz estamos 6 a 6 en esta partida partida muy pareja iniciando 6 a 6 puntos vamos a 32 carambola señoras y señores 32 puntos vamos a ver quien se corona campeón en este torneo mensual aquí en el Villarín el torneo anterior fue el maestro Raimundo Muñoz Alanís Lapata quien le ganó al maestro Javier Rivera le saca la partida haciéndole serie de 12 carambolas y hoy quedó eliminado por el maestro Sobeira que andaba 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 bien sobradito Sobeira bueno una carambola para el perdió con 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 Moreno le ganó lo sorprendió Moreno yo pensé que llegaba la final Sobeira gran partida que le jugó el maestro Raimundo Muñoz bueno aquí aquí hace hace una carambola más aquí el maestro Miguel del Maraz volviendo a retomar la delantera de esta partida que buena carambola por parte del maestro Miguel como entra esa carambola tan perfecta ay que calor hace mucho calor cuántos villaristas participaron fuimos 48 jugadores participando en este torneo buen torneo buen torneo la verdad que muy alto el nivel y como siempre vienen casi todos todos los que siempre llegan a las finales en estos torneos son mínimo tres maestros un primero pero ahora no ahora todos fueron todos fueron maestros todos fueron maestros sí está muy bueno el nivel sí así es saludos desde La Vega Cundinamarca Colombia nos saluda ahí nuestro amigo Carlos Alberto Osorio imagínate lo que les espera ahora el viernes sábado y domingo no el día el día domingo el día domingo va a ser una locura la verdad es que el día domingo para que pongan sus comentarios para que estén atentos ahí a las transmisiones de Villar Online y de Roland Villar Class porque va a estar una locura este torneo con los 64 mejores jugadores de México Colombia y Estados Unidos sí ya le dije a mi esposa que te lleve una cazuela de mole con pollo a ver si con eso con eso no te da hambre porque seguramente no vas a poder salir no nos toca llevar ahí el lunch porque sí va a estar una jornada demasiado larga ahí en el Villar Azteca pero hoy vamos a estar para llevar esas buenas partidas ahí a todos nuestros amigos todos nuestros seguidores bueno está 11 carambolas Miguel Almaraz pero no se queda atrás yo en el varado impactándole una carambola solamente falta uno para que se cierre queda una carambola amigos queda una carambola para que manden ahí el mensaje a ver cómo queda el marcador les queda una carambola estamos 11 a 6 11 a 7 vamos a ver cuántas puede impactar Johnny Alvarado en esta entrada saludos de Girardot Colombia Alejandro Vargas saludos amigos se descapa esa carambola Johnny Alvarado Carlos Elías saludos dice José Luis González Esquivel 11 a 7 amigos dice Álvaro Jaramillo García saludos amigos saludos mi estimado Álvaro Jaramillo de Villar en Casa en Colombia saludos aquí de su servidor Roland Taborda y del maestro Carlos Elías está haciendo calor ¿verdad? se levantó como el bochorro se levantó como el color el calor también está lleno hay mucho hay mucha mirandilla muchos aficionados hay muchos aficionados y no compran nada como gritaba ayer el licor pero si se toman un vaso de agua pero del grifo de la llave aquí siempre este Villar siempre se ha caracterizado por tener mucha afición y más en estos problemas que realizan siempre vas a ver lleno aquí si las dos veces que he tenido la oportunidad de ir a jugar siempre ha habido muchísima afición ayer cuando estaba jugando era impresionante pues casi nadie me conoce como jugador sino como como transmisor y había varias personas apoyándome ahí viendo la partida no hace calor se me ¿qué? no hace calor sino que ya tienes hambre ah no todavía no tengo hambre bueno no todavía no estoy esperando que termine esto para irnos a a los tacos a los tacos porque ya se acabó esta empanada ay se me habían escapado por aquí algunos mensajes 8 a 11 parece que esta va a ser la última todavía tienen chance de hacerse pronóstico si hace esta almaraz aquí se acaban los pronósticos y ya no han intimado ninguno buena buena es buena es buena ya la carambola número 12 y exactamente nos quedamos con Samuel Orozco con su 32 a 30 Samuel Orozco 32 a 30 ahí tómale una foto tómale una foto ahí a la pantalla 32 a 30 ya con Samuel Orozco listo 32 a 30 y bueno amigo vamos a ver como queda esta partida quien queda campeón aquí en el Villarín si el maestro Miguel Almaraz de Guadalajara Jalisco o nuestro amigo Johnny Alvarado más conocido como el Tirapiedras el que está endeudado con los villares por dañar las barandas y los ruedos no mentiras pero ahí está nuestro amigo Johnny Alvarado 12 a 8 esta partida solo son 4 carambolas de diferencia nos salen desde Honda Tolima Eduardo Barahona que bonito que buen golpe va a ser buena va a ser buena es perfecta esa carambola por parte de Johnny Alvarado que buena carambola tratando de darle una buena batalla al maestro Miguel Almaraz pues no está fácil la partida está muy pareja la partida Marabatio Michoacán Tony González Marabatio Ah Marabatio es que a veces hay unos nombres un poco difíciles para mí y con tantos años que llevo aquí en México pero hay nombres que son complicados y más Michoacán tiene unos unos municipios muy muy difíciles de pronunciar Parangarití 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 y Cuarón no estamos igual me da una risa cuando estaban en Colombia carroselías y mayonesas cuando pronunciaban algún municipio donde saludaban la pronunciación como cambia si la verdad es que si cambia un poco hablamos la misma lengua el mismo idioma pero cambian mucho los dialectos el acento las palabras dice Dios Álvarez ya ni modo bueno amigos seguimos en esta partida carambola que se le va a escapar al maestro Miguel Almaraz estamos 12 a 10 el que lo escriba Paranguacutirimícuaro Paranguacutirimícuaro ahí está la palabra está con el maestro Almaraz dice Fernando desde Oco Ocoxocuautla Chihuahua le voy le voy a que gana te aborda dice saludos desde Tlapa Guerrero no podemos contestar llamadas cierto no podemos contestar llamadas están marcando el carrocería a mi también me estaban llamando ahorita ahorita creo que nos quieren tirar la transmisión ajá va a ser el innombrable o nos quieren invitar a comer aquí ya lo escribieron mire Paranguacutirimícuaro mandando la la mayoría son colombianos los que están poniendo ahí los comentarios Salomón Rodríguez Paranguacutirimícuaro ahí está Paranguacutirimícuaro vamos a ver Carlos iría a ver por aquí también Julio Álvarez Paranguacutirimícuaro no palabras son extrañas esternocleidomastoideo sé que es médico esternocleidomastoideo ah sí está bien no vino es un hueso ay Dios mío puedes acercarnos la cámara por favor la de Carlos acércala un poco gracias ya la de Villarclase está creo que está bien ahí está bien ahí está bien bueno amigos aquí nos estamos riendo un rato haciendo amena esta transmisión puedes acercarnos ah era Claudia la que lo estaba preguntando Gustavo Vargas también escribiendo Paranguacutirimícuaro yo creo que todos agarraron y copiaron y pegaron para que fuera más fácil pero bueno saludos amigos pero Michoacán si tiene mucho hace un músculo dice Sergio Reyes si hace un músculo muchos municipios que si tienen palabras muy difíciles de pronunciar si de hecho cuando cuando tengo amigos que vienen de Colombia y los llevamos a a algún lugar o sea cuando empiezan a leer los letreros da muchísima risa porque no pueden pronunciar bien las palabras dice no talmarás más tranquilo y concentrado dicen chorchimico así lleva varios colombianos que dicen chorchimico si desde Tacuba Villares hija cerca de Calzada Legaria nos saluda Rodolfo García municipio de Erengarico yo creo que así como en Michoacán fácil unos 100 municipios así en Oaxaca también en Oaxaca también hay nombres extraños hay municipios con nombres muy raros así es no los de nosotros es que aquí se usa mucho de hecho son son del dialecto náhuac cambio nosotros si son más naturales más naturales los nombres no se mira completa la mesa si no se ve tu si no se ve tu bien la mesa gira tu teléfono de un lado y regresa y se compone automáticamente incluso ya la pusimos más cerquita bueno estamos en esta partida 15 a 12 ganando el maestro Miguel Almaraz contra Johnny Alvarado Caramola que se le escapa dice doctor formu doctor formu si ya están albureando si no se mira la mesa completa si se ve voltea tu ajá si si sabemos de estas cosas también sabemos de los albures de aquí en México si claro que si bueno amigos seguimos en esta partida vamos a enfocarnos un poquito más en la partida ya nos estuvimos riendo un rato con las palabras extrañas y seguimos aquí 15 a 12 somos albureros pero por naturaleza aquí estás estás leyendo algo y de repente dices que entonces te la comes ya cuando te la comes pues ya la dijiste si así es es por naturaleza bueno actualizamos el marcador de esta partida 15 carambolas para el maestro Miguel Almaraz 13 carambolas para Johnny Alvarado vamos a 32 puntos vamos a ver quien se corona campeón en esta noche aquí en el club Sid Villarín dice ya la giré y no yo creo que tenía que comprar otro teléfono mi estimado Miguel no mentiras pero sigue de girarla si porque aquí estamos viendo las pantallas bien quiero narrar con ustedes quiero hacer Martinoyi de las tres bandas dice José Álvarez se me fue se me fue para los que quieran algún día venir a comentar alguna alguna transmisión aunque tuve alguna mala experiencia pero si nos decían que eran atrás con varios personajes hemos tenido malas experiencias así es a veces abusan algunos de la confianza pero pero aquí tenemos a Villar Online y a Roland Villar Class los que quieran venir a apoyarnos ya estamos curtidos ahí están amigos para los que nos quieran apoyar los esperamos con el lunch aquí en Villar Class y en Villar Online para los que quieran apoyarnos en las transmisiones también gracias Carlitos créeme que hay potencial hice radio algún tiempo dice nuestro amigo José Álvarez bueno amigo aquí eres bienvenido por Villar Online y por Roland Villar Class no la vieja guardia no digas innombrable aquí no se dicen malas palabras la vieja guardia los de la vieja escuela la vieja escuela o la vieja guardia o los de la vida el de la vida antigua pero que sea el caballero pero que sea caballero para transmitir dice saludos para mi alumno el rojo pues más que todo que seas como comentan yo creo que hay que ser hay que ser este hay que narrar con verdad no puedes también estar diciendo mentiras para ganar seguidores tan bonito que es esto si esto es un deporte muy bonito para compartirlo para hablarlo para discutirlo las jugadas mirar a ver como se ve todo tenemos diferentes puntos de vista esto es para disfrutarlo con mucho respeto respetar a las demás personas lo que hablamos de los apodos hay mucha gente que yo no conozco aquí en México por su nombre desde que lo conocí desde que regresé al Villar ha sido por por su apodo y así pues le diría está en su casa está su esposa le mandan saludos a su familia y es con el apodo bueno 17 a 13 esta partida el innombrable es el oreja es el oreja pero aquí no decimos apodos es el máster oreja aquí no decimos oreja marcador de Miguel Almaraz 18 a 13 cabeza pequeña cabeza pequeña 18 a 13 esta partida 18 a 13 mira pareja pareja mira que jugada que buena carambola de cambio hijo que golpe viste como resortearon las bandas si eso se alcanza a ver el ángulo las bandas rebotan en la otra mesa y se regresan a su lugar increíble dice Ramón Sandoval la vieja guardia Ramón Sandoval la verdad es que que buen narrador se ha convertido el máster oídos dice para Jesús Pulido que que gran narrador se ha convertido Ramón Sandoval a mí me da mucho gusto porque él no quería algún tiempo ya lo hemos comentado no quería comentar y luego le daba pena porque ya no le prestaban el micrófono especialmente a la verdad y dice no es que yo no me lo pido hay como niño regañado pues es que yo no me lo quiero prestar y si pues ya cuando menos bien pero mira ahora ya que se animó ya ya al rato me va a desbancar a ver si luego me dan trabajo ustedes a mí me da gusto me da gusto yo no 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 mendigo con la información a mí al contrario me da mucho gusto que resurjan más porque uno no sabe cuándo va a estar aquí el chiste es que se quede un legado de narradores no es fácil sabes que no es fácil entretener al público bueno amigos nos metemos nuevamente en la partida dice para que yo salvarse muy bueno Ramón y seguramente cada vez será mejor claro que sí un gran amigo una gran persona y un gran transmisor también de este hermoso deporte aquí en México igual que el maestro Carlos Elía estamos 18-16 una partida muy pareja vamos a centrarnos más en la partida ya que está muy pareja saludos amigo Elías dice Evo Rojas dice el maestro Miguel Almaraz que sí le alcanzó a mover dice que sí le alcanzó a mover bueno sí sí le alcanzó a mover por aquí también dice otro ¿dónde está el micrófono? aplaudo tu punto de vista carrito dice Dios Álvarez mire aquí una más haciendo dos caramolas llegando a la número 20 partida muy pareja sí de hecho yo siempre he sido así porque fíjate que yo he tomado muchas fotos a lo largo de mi carrera de villaristas y yo siempre las subo para que hagan uso de ellas a los que les interese no que hagan un uso correcto de las fotos muchas las suben con marcas de agua yo no yo no no me gusta hacer eso al contrario esto se hace y hay que ser agradecido también por ahí dice no fue el reflejo bueno vamos 18 a 16 2 que acaba de impactar llega a 20 el maestro Miguel Almaraz 20 a 16 4 caramolas de ventaja en esta partida con todo respeto maestro Carlos Heridas usted es buen jugador de villar pero no es buen narrador pero muchas gracias por toda su dedicación no pues también se vale todo eso no podemos ser perfectos en todo bueno así es esto pues eso no ofende no antes lo hacemos con mucho amor para todos hay algunos que si les gusta algunos no a mi como me han dicho no me gusta como como narra cierta persona pues yo le digo para todos para todos si no te gusta pues bájale a tu bájale al volumen a tu radio y pues ya hay algunos que les gustan unas cosas otras no pero eso es parte de todo si hay gustos para todos es como si estuvieras viendo TV Azteca y Televisa bueno 20 carambolas para el maestro Miguel Almaraz 17 carambolas para el maestro Johnny Alvarado tengo un amigo que es sordo y le gusta como narra por aquí nos saluda Fito dice saludo Roland saludo mi estimado sería bueno que en la final hubiera juez para evitar cualquier situación de ese tipo si la verdad también a veces pienso lo mismo que las finales deberían de ser con juez las finales deberían de ser con juez y más que en un torneo que la mayoría son maestros si la copa de Villarona va a tener finales en el final vamos a tener árbitros uno que es ciego y otro que es mudo uno mudo y otro el papel famoso con la fase célebre que digo carambolón no nos enojamos de nada de sus comentarios siempre y cuando no sean groserías todo está bien dice por aquí Alveiro Carrocerías el mejor narrando saludos desde Bogotá un día me dijeron un día me dijeron no dejes narrar a nadie porque después pues ya te van a desbancar y van a empezar a hablar mal de ti no sé qué tanto pero pues a mí eso no me llena a mí la verdad nos gusta también el conocimiento que tenemos de nosotros apoyarlo darlo y los que quieran aquí tienen las puertas abiertas de nuestras páginas para también hacerlo no es fácil estar detrás de cámara la verdad no es fácil estar acá estar comentando una partida estar comentando las jugadas leyendo los comentarios estar pendiente de todo tratar de hacerlo feliz a todos pero aquí estamos la verdad amigos de corazón haciéndolo porque en muchos lugares vamos y no nos dan una botella de agua verdad Carrocerías vamos a muchos lugares y lo hacemos con todo el corazón tenemos que sacar de nuestro bolsillo para irnos a muchos lugares eso es lo que no ven muchos que nos están viendo que luego no te dan ni una botellita de agua pero sin embargo te están criticando desde allá que se ve mal que sube que ya se volteó y como dice un amigo no te mandan ni una botellita de agua pero como exigen oye pero no son cuentas falsas déjame decir él ya ha visto varias y ya sé de dónde vienen no saben las circunstancias que se presentan a través de una narración aquí como le dice nuestro amigo Travolta y Carlos Elías ya que ellos son independientes y tienen su página y no tienen no tienen ninguna bonificación al menos últimamente que se han hecho y gracias a todos ¿verdad Carlos? que te han ayudado con lo de las estrellas y la gente seguida de la página aquí estamos con gusto bueno aquí estamos en esa partida 21-19 ya quiere alcanzar Johnny Alvarado al maestro Miguel Almaraz se le escapa esa carambola por un pelito de los míos al maestro Johnny Alvarado más conocido como el tirapiedras quieren narrador quieren buena imagen dice Claudia todos son buenísimos lo que importa es difundir el Villar tres bandas se les agradece su esfuerzo gracias Claudia desde Tijuana muchas gracias por esas palabras una vez se me llegó por ahí un comentario me dijo esta verdad es que mi teléfono no se ve bien tengo un telefonito que no se me alcanza se me pega yo le decía pues hermano como hago si a duras penas estamos nosotros tratando de levantar los equipos para llevar la mejor sintonía a todos pero bueno 22-19 22-19 partida muy pareja vamos a 32 puntos 32 carambolas a ver cuál va a ser el campeón si el maestro Miguel Almaraz o Johnny Almaraz Johnny Alvarado o el maestro Almaraz mi admiración y respeto para ustedes que transmiten el poder restringir el léxico que se maneja en el Villar y guardar postura a la hora de ah se me escapó ese comentario es más te voy a comentar algo que muchos ignoran o lo saben pero no lo toman a veces en cuenta pero hay un canal que cobraba o todavía lo hay 100 euros 120 euros por una y ahí ni comentaba nada ahí te dejaban la imagen se pasmaba o no a nadie le reclamabas aquí le reclamabas pero pagabas tus 120 euros y aquí no aquí tratamos cada día de mejorar de tener pues buenos transmisores que estemos aquí comentando yo invito a todos porque se hace bien amén dice por acá Salomón Gutiérrez Roland Villarclas amigo tú eres muy bueno pero haciendo tus rifas todos son buenos me han dicho que Ronald Travolta tiene muy bonita voz pues como no con lo que come dicen que dicen que Ronald que él tiene que comer mucho para afinar la voz ya me salió tenor ya salió un tenor ahora aquí dice saludos parceros Roland y maestro Carlos Elías gracias por la transmisión gracias amigos ustedes por estar aquí en sintonía gracias por estar conectados por Villar Online y por Villar Class aquí la verdad dando lo mejor de nosotros hasta sus hogares hasta donde se encuentren estamos 22.19 22.19 en esta partida vamos a ver si John Elvarado puede hacerle una serie para alcanzar al maestro Miguel Almaraz felicitaciones a los dos accidentes narradores Dios los bendiga desde Garzón Huila Colombia gracias Alex Vargas igualmente bendiciones para ti hasta Garzón Huila bueno ya se levantó el calor y ahora que vas a hacer ahora que cobres ahora que que monetices tu página no seguir invirtiendo en equipos la verdad seguir invirtiendo para el tener una buena no seguir invirtiendo en equipos y en tiempo porque aquí inviertes mucho tiempo dice Cristian tiene voz de locutor tienes aquí inviertes mucho tiempo y aparte descuidas muchas veces a tu familia por estar aquí si la verdad es que si porque tu estés ahí en tu casa comodito nomás viendo las partidas y muchas veces que estén criticando parece que no nos interesa bueno por aquí muy buena transmisión un saludo desde Sogamoso Boyacá, Colombia saludo Roland desde Santorini Italia dice Raúl Cardoso y bueno seguimos en esta partida Johnny se está poniendo los pantalones para salir a darle más pelea al maestro por aquí dice Roland tú eres muy bueno pero lo escuché cantar muy bien y después se puso a cantar Tatiana y también cantan muy bien gracias mi estimado excelente transmisión saludos desde Cucuta, Colombia bueno amigos seguimos aquí no nos vamos a decir mucho de la partida porque está muy interesante es una partida muy pareja ¿hay cierre de entrada? no, no hay cierre de entrada mire ahí está Johnny poniéndosele al tiro al maestro Miguel Almaraz y nada está escrito y mire cómo se le cómo se le cómo se le cómo se le cuadra el ruedo a Johnny el choque mire hasta el choque excelente transmisión amigo Garroselías dice Jesús tan suave tan exquisito llegó justito bueno ahí Johnny creo que ya se le adelantó creo que ya se le adelantó saludos desde Florida puede mandar saludos a la es que se me escapa en este se corre mucho el scroll si ya le dio la vuelta ya le dio la vuelta ya le dio la vuelta Johnny es que corre muy rápido el scroll corre muy rápido ahí el scroll si es verdad saludos por favor un saludo hasta León Guanajuato a mi hermano Juan Carlos Valencia gracias claro que sí saludamos al hermano de José Ángel Valencia hasta León Guanajuato al señor Juan Carlos Valencia un fuerte abrazo aquí de Roland Tabor a su servidor de Villar Class y también con nuestro maestro Carlos Elías de Villar Online hace serie de cuatro 23-22 23-22 esta partida nos saludan desde Medellín Colombia desde Medellín Antioquia saludan de todas partes que revisen las barandas de las mesas de las Aplojo saludos al maestro de los 500 sistemas muy buena carapola por parte del maestro Miguel Almaraz hay una opción de poner el chat en modo lento saludos bueno es que esa es la pantalla del maestro Carlos Elías que se va muy rápido por los seguidores que tenemos todos comentan eso es bueno nosotros nos gusta nos gusta que interactuar con los seguidores siempre los saludamos eso si tratamos te caiga hermano te caiga miren eso es una cortesía que le debemos a los seguidores bueno aquí ya lleva dos carambolas el maestro Miguel Almaraz llegando a la carambola número 24 ahora nuevamente tomando la delantera hola maestro Carlos Elías simplemente son los mejores tres Sandoval y Roland saludos gracias mi estimado Mateo bueno vamos a ver al maestro Miguel Almaraz impacta una más que buena carambola ahora lleva tres saludos a mi amigo Javi Trigo desde Bolivia Roberto Peregrina saludos desde Puebla mira que partida tan interesante se le escapa esa carambola al maestro Miguel Almaraz que es demasiado largo hace tres veinticinco veintitrés veinticinco veintitrés amigos el marcador de esta partida saludos a toda la banda que ya empezaron a robar ahí en esa saludos desde León saludos del Villar ama San Juan aquí en San Juan de los Lagos por parte de Juan José bueno una carambola ahí para Johnny una pequeña piadadita y se le arma el ruedo se le arma el ruedo y se le va por detrás aquí una carambola más para Johnny ¿tú qué opinas de las transmisiones amigo Sobreira? tú que estás también de lejos a tu familia le gusta que te vean ¿no? cuando estás jugando sí 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 claro pues a veces también me ve mi esposa mi niño y pues hay tipos de transmisiones digo yo con ustedes las transmisiones son muy amables muy muy este muy amenas son muy buenas tienen mucha son muy serios para hablar entonces pues sí a mi familia sí le gustan bueno vamos a a 32 puntos aquí acaba de ganar el maestro Efraín Galindo que Efraín Galindo gana la partida Alex Benítez queda como tercer lugar de este torneo y aquí ya Johnny Elvarado le vuelve a dar la vuelta al marcador en esta partida vamos a ver cuántas hizo creo que hizo unas tres creo que hizo tres tres o cuatro carambolas vamos a ver cuántas hizo hizo cuatro carambolas llegando a la 27 25 27 nuevamente toma la delantera nuestro amigo Johnny Alvarado parece carrera de caballos va arriba al maraz ahí te ve Johnny de las piedras y buena partida muy buena partida sí claro que sí yo creo que lo que se ganó ay se le escapa esa carambola sí la agarra muy fina mira sí daba esa carambola pero se le escapa al maestro Miguel Almaraz pero también tratando de cuidar es una jugada con velocidad la juega fuerte pero mira como le queda el ruedo cuidando también a Johnny Alvarado pero dice Alvarado se le está dando el ruedo dice José Ibarra no crees si así es mi estimado José Ibarra se le está dando el ruedo y de dónde sacan el ganador lo publicamos por la página de Villar Online en un rato ya Carlos Elias cuando se esté comiendo una tortita ya se pone a revisar los comentarios pero si esta partida se va a 30-32 yo creo que ninguno se rotó no no porque es lo que les deseamos si va a ser una partida demasiado cerrada mira de nuevo ya se le está arriba ya se va a ir se va a ir ya se le va a escapar si se le escapa se le escapa sacarán bola al maestro Johnny que las piedras dominando al maestro de Maraás bueno vamos a ver amigos quién gana esta partida quién a 32 puntos 32 carambolas vamos en esta partida 32 carambolas gracias amigos a todos los que están conectados aquí por Villar Online y por Roland Villar Class un fuerte abrazo para todos de verdad que estamos muy agradecidos por ser apoyo para nosotros mire qué buena carambola qué carambolón por parte de Johnny mire cómo se le va a acomodar el ruedo todo le da efectos de cuerpo ajá y aparte le mete la panza mire cómo saca los choques y vuelve y le queda ahí 29 ya le saca 4 al maestro a Maraás creo que el lateral sí a favor de Maraás no ya ya logotipos ya ya fue el primer hasta la carambola número 12 este que estuvimos aceptando el pronóstico mire se va dando toda la vuelta será que le va a llegar 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 se alcanza a dar lleva 3 carambolas ya llega la número 3 creo que lleva 3 carambolas llegando a la número 30 y aquí le queda una carambola previa y se va por una tabla y se le escapó esa carambola a Johnny que todo el mundo apenas soltó no podía ni respirar la gente el público no podía ni respirar dice por aquí Efraín 30-25 30-25 esta partida se va a ir por un cambio de efecto el maestro Miguel y no se le queda en la banda corta dice Luis él dijo que iba a ganar Johnny bueno pero luego revisamos si con tiempo con tiempo terminando la partida revisamos ahorita echándonos un taquito de una tortita bueno estamos ya en la recta final le faltan 2 carambolas a Johnny vamos a ver a Johnny se va por un cambio de efecto mire 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 se le alcanza a evitar el choque que buena carambola por parte de Johnny Alvarado que buena metiéndole panza efecto de panza ya sé que soy de chocolate pero le ando pegando dice Dios Álvarez excelente jugador el señor Johnny yo dije van a ver mi comentario gana Johnny y Almaraz 28 vamos a ver va por la última carambola es carambola para partida va por la última carambola mire parece que va a ser buena parece que termina la partida aquí Johnny Alvarado gana Johnny Alvarado señoras y señores gana esta partida queda como campeón aquí en la catedral del Villar de la República Mexicana en el club Sid Villarín el maestro Johnny Alvarado le gana al maestro vamos a entrevistar aquí al maestro Johnny bueno amigos aquí tenemos al maestro Johnny Tiraspiedra ve Johnny Alvarado felicidades maestro Johnny Alvarado que excelente juego el que le hizo al maestro Miguel Almaraz estábamos poniendo los pronósticos ahí en pantallas para que todos dieran el marcador y la mayoría iban a Almaraz la mayoría de Almaraz estaban apostando porque vamos a regalar una playera pero felicidades maestro hiciste muy buen juego gracias es un jugador muy duro pero no imposible para cualquiera y practicando y echándole ganas hay que darle duro pero hay que seguir practicando y no se ven a la maquinita vengas al Villar bueno amigos bueno aquí está el maestro Johnny Alvarado quedó campeón aquí en el club Villarín en la catedral del Villar en la ciudad de México felicidades maestro y vamos a echarnos unos saquitos y unas tarticas ahorita paisano bueno bendiciones para todos en sus hogares aquí bendiciones para todos aquí Villar Class y Villar Online bendiciones para todos gracias bueno gracias amigos hasta una próxima transmisión nos vemos el fin de semana en la copa en homenaje al maestro Luis Miguel Ávila en el Villar Azteca bendiciones para todos en sus hogares Dios les bendiga un fuerte abrazo